Este es al extremo, impacto, deporte es extremo, número uno, hazlo conmigo, al extremo, sé que podemos, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace. Bienvenidos a Iwakoa, esperemos que haya un buen tiempo para volar, va a ser mi primera vez y estoy súper emocionada. El turismo se ha convertido en uno de los pilares de la economía cubana, precisamente porque la isla tiene una geografía espectacular para ser un excelente destino de sol y playa. Por ejemplo, ahora mismo estamos en Iwakoa, específicamente en el Hotel Villatrópico, perteneciente a la cadena Gran Caribe, ubicado a 75 kilómetros de La Habana y 70 del aeropuerto de Varadero. Acá, como a toda Cuba, vienen muchos visitantes en busca de sol, de playa, de relajación, del sistema todo incluido. Pero acá el cliente puede encontrar otras opciones. Este es un lugar especial para aquella persona que viene buscando aventura, que viene buscando otras opciones. Aquí el cliente puede realizar gaisurf, puede realizar windsurf, puede hacer buceo, puede hacer escalada de montaña y puede volar en parapente. Y también, además, como está cerca de varias ciudades, el cliente puede, si quiere, salir del hotel e interactuar con la cultura cubana, ir a fiestas, ir a museos, ir a donde se le antoje. Por tanto, les recomiendo este como un lugar espectacular para aquella persona que quiera venir a Cuba buscando la aventura. ¿Para qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ponerse el arnés. ¿Esto se llama arnés? Arnés. ¿Y para qué es? Aquí es donde vas sentado en el vuelo y lo que te da la seguridad de vuelo. Es decir, lo que te mantiene sujeta al piloto. Ajá, entonces, ¿cómo se...? Abre las piernas. Estas son las perneras de las que te van a aguantar de que no te vayas hacia abajo. Ajá. ¿Ok? ¿Ves? Tiene toda la seguridad. No se suelta. Muy importante el casco. Bueno, estoy casi, casi lista. Ya tengo el casco, tengo el arnés. Está todo asegurado. Solo me faltan unos 10 minutos para volar. Estoy muy emocionado. Ahora sí, la dita de la seguridad. Coman Eloquín. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Planos del piloto. Al piloto. Ajá. Ah, claro. El equipo, a ver, a ver. A ver. Y ahora con el aire. ¡Out! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos vuelos tienes tuya? Yo tengo alrededor de 300 vuelos Me dijiste que tenías 35 años Y hace 8 años que estás volando Cuéntame acerca de tu primera experiencia Bueno, la primera experiencia es fenomenal, parecía la tuya Te sientes muy emocionado Aunque mi primera vez fue solo no fue en un tándem como tú Lo hice yo solo por primera vez ¿Qué tú sientes? ¿Por qué sientes la necesidad de repetirlo de hacerlo una y otra vez? Bueno Es lo mismo que pasa con todos los deportes extremos Esa adrenalina siempre te hace repetirlo, es un vicio que te crea que siempre tienes que hacerlo Y tú eres de Matanzas Explícame que condiciones tan favorables tenemos aquí que tú vienes desde Matanzas a volar aquí Bueno, aquí tenemos la playa el viento que entra muy de frente a la montaña que es muy importante la velocidad del viento que es buena y Cuba el clima es muy estable y entonces imagínate si no puedo volar te bañas en la naranja Algo siempre se puede hacer Es una zona muy bonita Pues lista para la próxima vez Como tú quieras Claro Muchísimas gracias No, de nada Estamos en Peña Blanca un campismo ubicado aquí en Jivacoa donde se ha desarrollado gran parte del movimiento de parapentistas que existe aquí en Cuba precisamente porque el lugar tiene características idóneas para el desarrollo de este deporte y también pues nos acompaña Ángel uno de los parapentistas que enseña acá a algunos de los visitantes a los cubanos a todas las personas que quieran tener la experiencia de volar y quería conversar contigo que me comenzaras diciendo cómo es que comenzó todo este movimiento cómo se ha desarrollado la comunidad de parapentistas aquí ¿Por qué ha sido así? A ver, comenzamos aquí el 2 de julio del año 2013 hace dos años y buscamos este lugar por las condiciones meteorológicas que tiene es un viento laminar es súper tranquilo no hay turbulencia para volar con pasajeros extranjeros y nacionales y familiarizarlo en el deporte del parapente esto funciona como una escuela llegamos aquí porque el club de evasión de Cuba hizo el contrato con la base de campismo y rentaron este lugar y estamos aquí el año entero volando el año entero todos los días que se puede volar y así estamos hace dos años ¿Y cómo fue que comenzó el negocio acá? Había una persona que tenía un proyecto hace varios años pero no tenían los pilotos como para comenzar nosotros los pilotos que estamos trabajando actualmente ahora aquí en este somos de Guantánamo no somos de aquí de La Habana a ver, allá hay las condiciones pero el mejor lugar para hacer la escuela para iniciar a las personas que no conocen acerca del parapente es este lugar por lo tranquilo y las condiciones meteorológicas y entonces aquí no habían pilotos con esta categoría y entonces nos buscaron a nosotros desde oriente hacia acá y así empezamos a trabajar aquí por el club de versión de Cuba Mi nombre es Gilberto Piñeiro Hernández soy piloto de acá de Cuba soy de Pinar del Río en nuestra zona por Aves Piñales pero me inicié en el parapente en la isla de la Juventud a ver, no hemos tenido ningún problema ya que tenemos todos los papeles en orden tenemos todos los permisos y nada los hoteles simplemente nos aceptan porque le estamos brindando un espectáculo a los extranjeros que están ahí cada vez que aterrizamos en esa zona nos aplauden se acercan a nosotros interesados para volar que ese es el único método que tenemos para poder traer clientes a nosotros es llegar volando hasta la playa del hotel y eso nos sirve de promoción y solo cuando las personas se acercan a nosotros podemos entonces charlar con ellos y explicarles qué hacemos y si les gustaría hacerlo con nosotros ¿y quién viene de arriba? Carlos Pong y Juansi los dos son pilotos de Matanzas aquí ahora aterrizamos aquí y los clientes son los que se acercan a nosotros y ya les explicamos entonces hay que esperar que venga alguien de la playa a preguntarnos a ustedes o salimos nosotros por la playa a... a promocionar a promocionar por la playa no 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 ¡Gracias! No todos los que se hospedan en el hotel se interesan a veces por el deporte, solo unos pocos, pero con esas personas susistimos acá. ¿Cómo es que hacen ustedes para obtener todo el material que necesitan para los parapentes? Al principio el Club de Hacienda de Cuba nos rentaba el alojamiento, no daba alimentación, no los daba todavía, pero los equipos aquí en Cuba es muy caro y no podemos comprarlos. Entonces tenemos muchos amigos que son los que nos ayudan, nos donan las cosas que tienen, que han comprado y nos ayudan a todos los cubanos. De hecho así es como podemos volar parapente aquí en Cuba. Tenemos el ejemplo de Carlos Oliveira que nos ayuda a traer equipos para acá, nos dona las cosas que él tiene, que ya no usa. Chris Arnold, un alemán, también ha hecho mucho por la comunidad de pilotos, Dailin española. Peter, nuestro amigo Peter, nos ha donado implementos de vuelo y donde tenemos por ejemplo un Sigma que nos dejó hace unos años. Y estuvimos volando mucho tiempo con él hasta que ya no pudo más, hasta que ya se rajaba el Sigma lo estuvimos volando acá. Peter aquí a mi lado es un visitante canadiense que ha descubierto en Ivacoa, un lugar perfecto para volar y que además él es muy apasionado con todo lo que tiene que ver con el parapentismo. Y además es una de las personas que más ha ayudado a los parapentistas cubanos, a la comunidad de parapentistas cubanos a desarrollarse por donaciones y toda una serie de cosas que él trae para acá, para Cuba. Y entonces quisiera conversar con usted, Peter. ¿Cómo fue que usted descubrió Ivacoa? ¿Cómo fue que comenzó a venir acá? Bueno, sabes, mucha gente dice que soy un parahólico porque me gusta volar mucho. Y siempre quería venir a Cuba a volar y primera vez han venido y fuimos a Vinales. Es un otro lugar para volar donde se vuela con térmicas. Es un poco diferente que acá. Pero nosotros como parapentistas siempre buscamos lugares buenos donde podemos traer amigos que no vuelan. Y Ivacoa es uno de esos lugares porque hay una playa linda, se puede buscar, se puede hacer kitesurf, se puede hacer muchas cosas. Unos parapentistas si vienen con su esposa y ella no vuela y los niños y amigos, ellos tienen un lugar muy bueno para hacer eso. Por ejemplo, hay 250 mil parapentistas en el mundo. No es tanto que bicicletas de montaña o escaladores, ¿no? Pero es una familia muy fuerte, muy grande. Y ellos siempre buscan lugares como Ivacoa, donde se pueden hacer todas las cosas. Yo creo que hay que hacer un poco de ventas de marketing porque, como dice Anler, ellos solamente sacan clientes del hotel porque los clientes pueden ver que hay alguien aterrizando, ¿no? Pero hay que hacer muchas ventas de marketing. Y por eso yo traí varios volantes. Como eso, con una foto y también con los números de móvil y internet. Hay una linda foto. Y esos volantes tenemos que poner en los hoteles. Y vamos a hacer eso después también. Y hay otras metodas también. Hay que hacer publicidad en radio, en internet. Hay que, cuando se agrega un poco plata, hay que comprar reclamas en revistas cubanas de viaje, de aventura. Y hay que propagar ese deporte porque es un deporte muy lindo y debe ser que más gente van a aprender a hacerlo, ¿no? Y es una manera también diferente de tener, de que los turistas tengan otra actividad aquí en Cuba, ¿verdad? No solo sol y playa, sino que también, pues, se pueden explotar las potencialidades que tiene el país para desarrollar el turismo de aventura. Entonces, Anler, explícame cómo funciona el negocio ustedes aquí. ¿Cuánto ustedes cobran? ¿Cómo es el sistema de pago? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, te explico. Nosotros trabajamos acá para el Club de la Acción de Cuba. Tenemos un listado de precios que varía según la temporada. Para temporada baja, el vuelo sería 40 CUC. En temporada alta, cobramos 50 CUC para los extranjeros. Los nacionales sí es una tarea fija porque para los nacionales no hay temporada alta ni baja. Luego, el económico, que es el que cobra estos vuelos o la actividad que estemos haciendo ese día, deposita todo el dinero al Club de la Acción de Cuba. Al terminar el mes, nos paga un salario que asciende a 375 pesos en moneda nacional. Bueno, es muy barato porque en Canadá pagamos 180, 200 dólares por vuelo. En México, 100 dólares por vuelo. El servicio acá es muy barato en un lugar tan lindo porque puedes volar como 30 kilómetros casi, ¿no? Un piloto en un monoplaza puede hacer un recorrido casi hasta 30 kilómetros de heladera que tenemos acá. En el vuelo stand-end con un pasajero, si no excedemos el tiempo que tenemos establecido, es decir, de 10 a 15 minutos, dado a que las personas que nunca han volado se pueden marear y para evitar esta mala situación, hacemos el vuelo de 10 a 15 minutos más o menos. Entonces tenemos acá en Hibacoa buen precio y además muy buenas condiciones para volar. ¿Cómo se puede pedir? Amigos. Amigos, ¿no? O sea. O sea, a veces yo traí dos par de zapatos y creo que van a servir para algo, ¿no? Porque a veces hay que caminar al despegue y tú me dijiste, es número, creo que estos son número 8 y estos son número 7 y media, o, ustedes pueden utilizarlos. Muchas gracias, Peter. Es bueno para el equipo de trabajo poder contar con tu ayuda. Muchísimas gracias. Oh, gracias. Gracias. Sí, mi nombre es Les y vengo de México, de un lugar que se llama Yelapa, cerca de Puerto Vallarta. Y estoy aquí en este hermoso lugar, listo para probar para mi primer vuelo cómo está la cosa. Quisieras decirle algo a la comunidad de parapentistas del resto del mundo. Quizás un mensaje desde aquí de los parapentistas cubanos. Bueno, sí, lo estoy invitando a todos que vengan aquí a Canasí a volar. Es una zona súper tranquila. Tenemos una ladera de 92 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Y para todos aquellos pilotos que están comenzando en el parapente es divino volar acá. Estamos en el Peñón El Fraile, una locación a donde siempre vienen los parapentistas de Jivacoa y de La Habana y de Matanzas y de muchos lugares de Cuba a aprender. El piloto se equipa como si fuera a despegar con su casco, su arnés de la vela y en tierra practica el inflado y control de la vela. Por las condiciones de viento, alguna turbulencia, la vela tiende a moverse y el piloto tiene que ser capaz de controlarla y mantenerla siempre sobre su cabeza. ¿Y este ejercicio es para aprender a despegar? Este ejercicio es para aprender a volar. A volar. Si el piloto es capaz de controlar la vela en tierra y mantenerla, hacer con la vela, jugar con la vela, no tendrá problemas a la hora de volar. ¿Es como aprender a manejar? Es como aprender a manejar. Es un muy buen ejercicio porque no tiene la estabilidad pendular que tiene el parapente cuando está en vuelo. Es más complejo la práctica del inflado que el vuelo en sí. ¿Y qué tiempo tiene que estar el piloto haciendo este tipo de ejercicio para poder volar por primera vez? Hay quienes lo logran en dos días, hay quienes lo logran en cinco y hay quienes toman más tiempo. Pero una vez que logre controlar la vela está listo para volar en lo que a práctica se refiere. En la otra parte sería los conocimientos teóricos, pues antes de realizar el primer vuelo, el primer soleo, debe haber hecho un examen teórico donde se certifica que tiene los conocimientos para solucionar cualquier tipo de situación en vuelo. Entonces, David, explícame, ¿cómo está compuesto el parapente, las partes del parapente, qué es lo que supone el piloto? Explícame todo lo que puedes hacer cada vez. El equipamiento para volar consiste en un arnés o silla, que es una silla flexible de tela que se une al parapente o a la vela a través de estos mosquetones. Aquellos son la vela, velamen, parapente y el casco. También dentro de la silla o arnés el piloto lleva un paracaídas de emergencia que puede utilizar en caso de alguna situación complicada en vuelo. Estas son las bandas del parapente que ayudan a darle la forma que obtiene el ala en vuelo y las bandas se nombran a partir del borde de ataque al borde de fuga A, B, C y D. Y esta es la línea de freno a través de la cual se puede dirigir el parapente, frenar, girar hacia un lado o hacia el otro, que el piloto acciona con sus manos. Lo imprescindible en el piloto es casco, silla o arnés y parapente. Entonces quisiera conversar con el estudiante. A ver, dime, ¿cómo es que tú te llamas? Fran. Fran, ¿qué edad tú tienes? 29. 29. ¿Qué tiempo tú llevas aprendiendo? No, desde febrero del año pasado. O sea, ya hace más de un año. Más de un año. ¿Y te costó mucho trabajo aprender o fue rápido? El primer día es fatal porque no hayas cómo subirlo en pie y es algo muy grande para ti. Excede las dimensiones tuyas. Pero sí, el primer día puede ser fatal, pero ya el segundo con práctica, con bastante práctica en tierra, logras ir aprendiendo lo que pasa con la vela. Pero realmente es complicado el tema de que tú, cualquier persona así libremente, sin equipo, venga y puedas recibirlo desde un inicio. Que puedas decir, por ejemplo, que en dos meses ya vas a estar volando. No tienes una seguridad, una certeza. ¿Y cómo tú obtuviste tu parapente? Por préstamo. ¿Te lo prestaste? Me lo prestaste. Estamos aquí con Juan, un parapentista ya experimentado que llega desde Matanzas y con su hija. ¿Cómo tú te llamas? Daniela. Daniela. Daniela ha realizado dos vuelos y en el día de hoy va a ser su tercer vuelo. En tándem, por supuesto, porque su padre no quiere que vueles sola. No, es que todavía ya no tiene la preparación suficiente para volar sola. ¿Y no te da miedo? Da su cosita, pero no, no. En realidad no, además como veo que he crecido, ¿no? Viendo a mi papá. Claro. Ya es esa cosa que ya es algo normal. Bueno, pues yo creo que si tú lo vas a hacer por tercera vez, ya tú lo vas a seguir haciendo. Sí, ¿eh? A mí me parece, ¿eh? Bueno, no sé, estamos practicando también. Nuestro, él me está enseñando a más o menos controlarlo, ¿no? Bueno, primero se practica en tierra y después me voy arriba. Pero el problema es que paso mucho trabajo, porque como estoy tan flaquita también y no tengo tanta fuerza a la hora de hablar y eso, paso mucho trabajo. Sí, porque es que no hay una vela que sea de su peso. Ella usa las velas mías, que evidentemente peso mucho más, entonces es un poco complicado. Yo la ayudo y así, así va aprendiendo, así va aprendiendo. Dime que tú lees un mensaje para las muchachas jóvenes como tú o para las mujeres en sentido general que quieran por primera vez volar. Bueno, yo creo que no se van a arrepentir, ¿no? Porque es una experiencia única que uno se va a volver a repetir, que es algo súper especial y que tienes que irle para arriba, no perder el miedo. Si lo piensas dos veces no vas a volar, ¿no? No vas a lanzarte. Esto que tengo ahora mismo en mi mano es una manga de letra. Es un indicador muy importante para todos los parapentistas, para todos los pilotos de manera general, es un indicador que se usa mucho en la aeronáutica, porque te da la idea de la dirección y la velocidad del viento. Es súper importante porque todos los pilotos tienen que guiarse por ella para la hora de aterrizar y de despegar. Y ahora mismo estamos con José Alberto, quien es un piloto joven, pero que tiene 12 años de experiencia como parapentista, que se formó en Granma, pero está aquí en La Habana. Y ahora mismo, explícame qué estás haciendo. Después de una jornada de trabajo es normal hacer una revisión, si no total, por lo menos parcial del equipo. Ver en qué condiciones se encuentra, si sufrió algún daño específico, alguna rotura. Pasamos el curso para hacernos tandistas. Se nos explica y se nos dan las clases y se explica todo esto. Es decir, para poder ser tandistas, tenemos que ser primero mínimo P4. Es decir, esa es una de las categorías que vamos obteniendo a lo largo del desarrollo del deporte. Es decir, en otra palabra, ser piloto avanzado. Entonces explícame, ¿cuántos de ustedes radican aquí en el campismo Peña Blanca? Trabajando somos cuatro, es decir, tres pilotos, con las tres tallas de peso, ligero, medio y pesado. Eso es importante también porque hay diferentes personas y ellos tienen que valorar en dependencia del peso de la persona y del piloto, en dependencia de la velocidad del viento, para poder realizar el vuelo. Has aprendido bastante con nosotros. He aprendido bastante. Y el económico, que es el que controla toda la parte del dinero y los contratos con el campismo y todas estas cosas. ¿Y cuántos deportes se integran aquí en Cuba al Club de Aviación de Cuba? Vuelo libre, paracaidismo, aeromodelismo y aviación deportiva. Son los deportes que rige el Club de Aviación de Cuba. Hay otros deportes que se rigen a esa federación. Por ejemplo, el vuelo libre en Cuba, donde pertenecemos nosotros, es el parapente y el aladero. Se está trabajando ahora en la parte de seguro de tercera persona, donde cubre un seguro a los clientes que van a hablar con nosotros. Que ya te digo, si fuese un negocio privado, aquí en Cuba no funcionaría. Y también tengo entendido que les ofrecen la posibilidad, o sea, a las personas, sobre todo extranjeros, que vienen desde otras partes del mundo y que les donan equipamiento, ustedes también les dan un cierto estatus por haber realizado esas donaciones, ¿no? Sí, a ver, nosotros les llamamos miembros protectores de la federación. Se les entrega un certificado y un carnet donde les permite volar en todos los puntos de vuelo del país sin ningún problema. Y después de una primera vez voy a volar de nuevo porque me encantó la primera experiencia. Esta vez voy a volar con el mismo piloto, pero voy a llevar una cámara para grabar todo el proceso. Y además vamos a aterrizar en un lugar diferente. Vamos al campismo Peñablanca donde vamos a tener después una fiesta con pescado, con cerveza, a lo cubano, con todos los parapentistas aquí del campismo. Así que ahora vamos a volar. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.